Cuando apenas el Freljord estaba surgiendo en Runaterra, Ivern ya era un feroz guerrero con una voluntad de hierro, era de los mejores, pero en eso llegaron los hijos del hielo, seres humanos mejores que el promedio, ahí Ivern fue menospreciado junto con sus hombres como simples mortales, y este se sintió un inútil, con su gente planeó derrotar a estos sobrehumanos, Ivern, el cruel y sus hombres, hechos para la batalla, emprendieron un viaje desde la guardia de hielo y llegaron a unas tierras lejanas que según la leyenda, eran el origen de la vida y la magia. Ivern quería apropiarse de aquel poder para poder vencer a los hijos del hielo, la flota se alejó hasta perderse de vista y terminaron por convertirse en un mito, y cayeron en el olvido, porque nunca más se volvió a saber de ellos. Antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre Jonia y mi video sobre el Freljord para que entiendas el contexto de esta historia. El mar como si rechazara el propósito del viaje, les puso olas complicadas, que incluso los más fuertes tuvieron miedo, después de un tiempo difícil llegaron a Jonia, estos al llegar masacraron a los nativos del lugar, los Jonios se rendieron y guiaron a los Freljordianos hasta una arboleda sagrada conocida como Omikayalan, que significa el corazón del mundo. Ellos creyeron que se trataba de un regalo para los conquistadores, un símbolo de lealtad, pero en verdad, era una trampa. Enemigos aparecieron, bestias quiméricas, medio humanas, medio animales, que hoy conocemos como Bastallas, se lanzaron contra el batallón y los redujeron en número. Pero, Ivern no paró y condujo a sus pocos hombres sobrevivientes hasta Usace Divino, el lugar sagrado de los Jonios, un árbol enorme y repleto de hojas largas y finas que emitían destellos de luz verde y dorada, mientras sus hombres restantes eran masacrados. Ivern quedó paralizado al contemplar el árbol. Al ver qué tan importante era para los nativos, agarró su hacha y lo golpeó con todas sus fuerzas, pero no sintió nada, ningún impacto, solo la fuerza del Usace Divino se extinguió y emitió una luz cegadora. Lo que pasó después fue todavía más extraño, sus manos se fundieron con el hacha y con la madera del Usace Divino, convirtiéndose en uno, sus extremidades se volvieron más largas y rugosas, la transformación se extendió por todo su cuerpo. Unos momentos después, ya medía 3 metros, contempló a sus compañeros muertos, pero él se sentía más vivo que nunca, en su interior escuchó una voz, observar es lo que dijo. Lo que para él fueron segundos, los cuerpos a su alrededor se descompusieron y dieron lugar a hongos e insectos, las aves y lobos se alimentaron de la carne, los huesos se convirtieron en tierra fértil, el latido de las hojas y los pétalos se sentían con fuerza, toda la muerte que había a su alrededor dio lugar a una increíble explosión de vida. Ivern nunca antes había contemplado tal belleza, todas las formas de vida estaban unidas como un nudo imposible que no quería ser deshecho. Reflexionó sobre todos los errores que había cometido y la crueldad de su pasado, entonces una gran tristeza lo inundó. Lloró y sus lágrimas brotaron rápidamente en su corteza y a las hojas ahora recubrían su nuevo cuerpo de árbol, se preguntó si se estaba convirtiendo en el nuevo sauce de vino, entonces la voz interior le volvió a hablar diciéndole que escuche, él hizo caso, pero al principio no podía oír nada, después se dio cuenta del ruido de los animales, de los ríos y de los árboles. Era una sinfonía de luto por la muerte del sauce de vino, el remordimiento invadió a Ivern y rompió el llanto pidiendo perdón. Una pequeña ardilla se acercó a él y sintió la mirada de los animales cercanos, las plantas acercaron sus raíces y la naturaleza, por así decirlo, lo perdonó. Para Ivern eso fue una gran sensación, cuando por fin se movió, había pasado más de un siglo y el mundo parecía nuevo, la violencia y la crueldad ya no eran más que solo su pasado, nunca volvería a ser aquel hombre que anhelaba la destrucción. Incluso preguntó a la voz interior que por qué lo habían perdonado. La voz le habló por tercera vez y le dijo, crecer. Ivern quedó confundido, ¿a qué se refería a crecer él de tamaño o crecer de ayudar al mundo? Decidió que debería de hacer ambos. Ivern se miró a sí mismo y quedó asombrado de lo que vio. Descubrió que podía enterrar sus pies y estar en conexión con los animales y con la tierra misma. Decidió que lo mejor sería comenzar por conocer a todos los habitantes del mundo y se puso en marcha. Las llevó unos cuantos siglos, aunque él no podría decir exactamente cuántos, y deambuló por toda Runaterra entablando amistad con todo tipo de seres. A su paso, los bosques florecían en una primavera perpetua. En ocasiones rescataba criaturas que habían sido heridas injustamente por depredadores. Una vez encontró a una golem de piedra herida de gravedad. La pobre estaba por morir. Ivern le hizo un corazón nuevo con un guijarro del río. Haciendo honor a la traición de los seres minerales, la golem se convirtió en amiga de Ivern de por vida. Decidió llamarla Daisy, por las margaritas que brotaron en su cuerpo. Ahora, cada vez que Ivern estaba en peligro, Daisy llega rápidamente. A veces se encuentra con comunidades de humanos, algunas más o menos pacifistas. La mayoría le dicen el árbol padre. Y contaban historias sobre su benevolencia, pero a Ivern le perturbaba ver cómo tomaban más de lo que daban, los crueles de humanos que podían llegar a ser. Y al final, se apartó de ellos. Entonces le habló la voz por cuarta vez. Mostrar. Ivern dejó los bosques y emprendió un viaje por aquel mundo lleno de humanos. Volvió a sentir la determinación del pasado, pero esta vez sin rastro alguno de maliza o crueldad. Esperaba que llegara el día en que pudiera compensar todo lo que había tomado. Si iba a ser el nuevo sauce de vino, tenía que cultivar a humanidad. Ayudar a los que vieran, oyeran y crecieran. Él había sido humano y sabía lo difícil que eso iba a ser. Pero sonrió y asumió el reto de conseguirlo antes de que el sol se pusiera por última vez. Tenía tiempo suficiente. Y esta ha sido la historia de Ivern en el sauce de vino. Y la verdad es que me ha gustado. Aquí nos dan una muy buena explicación de qué fue lo que pasó. Me gustan muchas cosas de aquí. Vayamos a verlas. Me gusta como Ivern era un guerrero feroz. Un guerrero del Freljord. Uno pues ya sabemos que son muy rudos. Pero llegaron los hijos del hielo. Como saben, con todo este trato de Lissandra y los vigilantes. Les dieron poder a los seres humanos. A varios, no a todos. Que son los hijos del hielo. Y fueron como si fueran el Capitán América. ¿No? Súper soldados. Súper humanos. Estos después tienen descendencia y se van haciendo los descendientes de los hijos del hielo. Que hoy son Ash, Sejuani y todos ellos que no son humanos normales y pueden tomar el hielo puro. Bueno, llegaron los hijos del hielo. Entonces Ivern y todos ellos quedaron como simples mortales. Ivern al ver esto no quiere que pase desapercibido él. Y entonces busca algún poder para derrotar a los hijos del hielo. Y va a Honia. En Honia, pues los Honianos no se le pusieron fácil. Los Bastalla, pues los atacaron con todo. Al ver las intenciones malas que estos tenían. Y pues llegaron al Sauce Divino. Donde pues Ivern toma un nuevo propósito. Al querer cortarlo. Ivern se empieza a transformar ahora en el Sauce Divino. Se empieza a hacer lo que hoy conocemos como Ivern. Pero ya toda la malicia, ya todo eso quedó atrás. Y pues ahora está buscando crear vida, ¿no? Que crezca la vida. Hacer que los humanos pues sepan más sobre... Sobre pues esto prácticamente. Que sepan de la ecología, ¿no? Que no tomen más de lo que dan. Así también me gusta porque aquí nos explican. Cómo consigue a Daisy, su ulti en el juego. Es una historia sencilla, pero me gusta. No se ve nada forzado. Me gusta bastante. Y me gusta esto de la voz interior. Aunque no sabemos aún qué es lo que puedo hacer. Y bueno, pues dime. ¿Te gustó la historia? ¿Te gusta el campeón? ¿Qué piensas sobre cómo consiguió a Daisy? Y sobre que ya no es nada malo. Déjamelo todo en los comentarios. Y nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!